Todos somos humildes y a veces una madre hasta tiene 5, 6 hijos para que críen. Mamá, por favor, 3 días sin comer, 3 días para que todo el día, para poder vender y no nos dejan meter. Más de 40 madres solteras que trabajan de manera ambulatoria en el barrio Comercio de Tarapoto se reunieron este jueves para exigir a la autoridad municipal les dejen trabajar o las reubiquen en un sitio donde puedan vender sus productos. Ropa de primera y segunda mano, actividades a las que se dedican hace muchos años para sacar adelante a sus menores hijos. Sí, nosotros estamos vendiendo acá en la vía y nos han sacado más claro. No, no, no. Podría decirle que lo de la municipalidad, no sé qué, quedará. Nosotros las podemos pagar. Queremos que nos dejen vender. Habemos niños, tenemos nuestros niños, tenemos nuestra, más claro acá, que tenemos préstamos, tenemos, señor, que nos deudas, señor, que nos dejen las autoridades, que nos ubiquen, nos reubiquen a dónde podremos trabajar. Por eso mismo le estamos pidiendo a los señores de la municipalidad que por favor, mira, acá estamos nuestras compañeras. Y así, señor, por eso nosotros somos 40, 40 señoras. Ahorita han estado todos desde las 5 de la mañana, se han ido a hacer su almuerzo, de aquí vamos a regresar, porque aquí vamos a estar todo el día, hasta la hora que ellos nos van a decir. ¿Cuántos productos venden ustedes? Nosotros vendemos, vendemos todo, vendemos, aquí estamos con ropa, vendemos plata, nosotros venden todos los que estamos aquí del mercado. O sea, es injusto lo que les den. Sí, porque ¿dónde tenemos? ¿Qué quiere que nosotros hacemos? No tenemos ni de dónde. Eso es lo que nosotros estamos... ¿Cuántos años se trabajan ustedes, señor? Ya tenemos 3 años ya, y otras señoras que ya tienen más años trabajando, ya tienen como cerca de 15, de 14, tenemos así. ¿Ustedes piensan formalizarse con una reivindicación? Exacto, exacto. ¿Que les den facilidades? Facilidades, que nosotros podemos pagar un interés a la municipalidad. Las ambulantes mostraron su indignación por el accionar de la comuna provincial en no brindarles una solución. Antes vendían sus productos en el Girón. Comandante Chirinos y hace tres días fueron desalojados. Ahora piden a las autoridades que les dejen trabajar en el Girón Alonso de Alvarado, cuadra 9 de Taraputo, donde actualmente están posesionándose con permiso de los vecinos de la calle. Gente, creo que todas las que trabajamos acá somos madres con familia. Tenemos niños que mantener y llevar un sustento a nuestros hogares. Quería pedirle a nuestro señor alcalde que por favor ponga la mano al pecho y reconozca y que sea más humanitario que nosotros queremos trabajar. Estamos viviendo un momento muy difícil, muy crítico, las cosas caras, el dinero no nos alcanza de nuestros esposos. Queremos que por lo menos nos dejen trabajar esta callecita de Alonso de Alvarado de la cuadra 9. ¿Dónde trabajaban anteriormente? Anteriormente hemos estado trabajando en Comandante Chirinos, toda esa calle. Bueno, nosotros obedientemente a las autoridades, a lo que me refiero a Serenazgo, nos hemos reubicado a este lado con la finalidad de colaborar también con ellos, no dejando la basura, por ejemplo, las calles suyas. Estas calles estaban descuidadas, lleno de basura, cochinadas había. Nosotros hemos entrado, dejamos todo limpio y igual todas nuestras compañeras nos hemos puesto de acuerdo a colaborar con la limpieza, cuidar los árboles, ¿no? Pero solamente decirle que por favor nos dejen trabajar, ¿no? Siquiera mediodía, no todo el día, para poder sustentar a nuestra familia. ¿Y los que nos han señalado cuando nos han dejado a los lados? Los que nos han dicho que no, que no está prohibido, que no, que está prohibido, no nos van a dejar vender, así nos han dicho que nos veamos a dónde vamos a ir. Entonces yo le digo a nuestro señor alcalde que nos reubique a un lugar, ¿no? O por lo menos se acerque, dialogue con nosotros. Dijeron estar dispuestas a formalizarse, pero que les permita vender en la calle pagando un derecho a la comuna provincial. Pero no es justo que los voten como si fueran animales. Ya estamos aquí nosotros tres días sin trabajar. Y la mayoría somos compañeros que tienen hijos, que están estudiando, que están en el jardín. Y nosotros necesitamos una paz aquí en este lugar. Necesitamos paz. Señor alcalde, señor autoridades, vean por estas madres que nosotras como mujeres salimos a trabajar. Y queremos salir adelante, no queremos cerrarnos, que no podemos pagar un impuesto. Sí podemos pagar hasta dos, hasta tres soles, podemos pagar. Que nos den un espacio para trabajar. Necesitamos, porque toda la mayoría tenemos cuentas, que pagar. Porque vivir en una casa, no por decir que tenemos nuestra casita, no decimos que no tenemos deudas, sí tenemos. Tenemos que pagar de luz, de agua y otras cosas más. Y entonces necesitamos, yo le pido, señor alcalde, y a todas las autoridades que están mirando, porque necesitamos una paz para trabajar en este lugar, en Dialonso Alvarado, cuadra 9. Ya no queremos que nos están votando como una basura. No somos basura, somos personas humildes. Y nosotros dejamos la calle limpia, no vendemos cosas sucias y no vendemos cosas limpias. Otra madre de familia señaló que la situación es bastante difícil. Conseguir un sol cuesta mucho, por lo que piden a la autoridad local, les den un lugar para poder vender. Mira, yo también soy una mujer trabajadora, ya trabajando tres años acá. Mira, lo que vemos nosotros, ver las calles, ver ordenadas, limpios, ¿no? Tenemos hijos, tengo un niño discapacitado que yo trabajo por él, día y noche. Justamente con él trasnocho, porque debe la necesidad, tener un sol para comer, para comer. Porque debe dar una buena calidad de vida también. Exactamente, él estudia. Entonces, si no trabajamos, ¿de dónde sacamos el pan para dar a comer a nuestros hijos? Por esa razón, le pido al señor alcalde de corazón que tome las manos en el pecho, porque todos somos seres humanos que necesitamos. No podemos ser tan egoístas en este tipo. Estamos pasando momentos difíciles por las pandemias empezando. Desde ese momento, estamos pasando miles de cosas que de verdad no se pueden ni vender porque nos votan. Por favor, le pido al señor alcalde que ponga sus manos en el pecho, a los señores autoridades que están votando sus candidaturas, que por favor nos ordenan, o que nos ofrezcan en qué parte o en qué sitio nos puedan reubicar o dar un local para poder trabajar. Eso, los señores que están votando, que piensan que ellos también tienen hijos, tienen familias, así como nosotros tenemos nuestra familia. Tenemos para pagar todos los días, a veces. No, como quien decir, no solamente ellos tienen cuenta, nosotros también. Venimos a trabajar a sol y lluvia. Mira, amigo, cómo están ahorita los señores. Estamos sin comer, sin tomar. Y ellos bien comiendo, bien tomando, están sentados. Finalmente señalaron que harán un plantón en la puerta de la Municipalidad Provincial de San Martín para hacerse escuchar.